hola gente bienvenidos de nuevo al touch light 2 y vamos a seguir avanzando ya llegué a 30 jugué un poquitito más para para subirlo a 30 y ver si me da algo nuevo me tiene esta mazmorra pero me he venido a otra zona donde hay una especie de ratas que salen de estas de esos nidos vamos a ver si puedo bajar por aquí no hay que matarles salen de los nidos esto y mientras tú no quites el nido ellos no van a dejar de salir bueno somos ahora un poquito más grande un poquito más fuertes ya somos 31 vamos a subir vamos a subir así que quiero yo muy listo que con las pistolas voy a dar el shot con madre que es lo que estoy usando ahora vamos a poner dos aquí y más vida y un crítico más vida entonces vale lo que trata de aguantar lo que me va a venir es decir ok no puede llevar más nada que la pet este es el el arco que tenía antes que veis que pega 174 y mi arma actual 201 no está encantada ni nada podríamos ir a encantarlo y así lo veis verdad vamos a darle vamos a darle lo encantamos y así veis como como queda vamos a aprovechar de a por aquí arriba hay un tío este creo que tú le das cinco cosas o cuatro cosas y él transforma en algo más a probar con esto con estas porquerías que voy a vender es así recibe pero cuáles son los recibes un único ítem pues no lo sé no sé cómo va este no puede ser este no puede ser si puede pero no hace nada este de aquí a ver cómo funciona esto lo hemos tocado con mis ítems perdón 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 no sé no lo tengo claro pero de todas maneras voy a guardar esas cosas de allí para este es el que encanta picarón a ver vamos a encantarla una vez otra vez otra vez oh mira cómo quedó brillantona vale vamos a intentar vender esto todo esto vamos a vender esto 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 todas estas cosas menos el arco que lo quiero dejar por si acaso vamos a meterlo aquí por si acaso se lo damos a otro personaje que no creo a ver si algo esto me sirve que había cosas que yo no podía utilizar que había cosas que yo no podía utilizar esto me lo quité este pues bueno así estamos bien así creo yo bueno volvemos volvemos al sitio de donde estábamos para combatir ok hemos salido de allí hemos entrado por aquí hemos entrado entonces vamos hacia arriba pues qué te parece dale like coméntalo compártelo como siempre lo digo por favor a ver si me ayudáis y el 3 lo tengo ahí en la mira el 3 lo tengo en la mira estos ratoncitos salen del nido como dije hay que buscar el nido ya lo vi bueno hey donde vienen estos hay otro nido no debería no bueno si puede puede ser que exista otro nido si yo mira ah que no lo había terminado hey me dieron algo dorado otra vez tengo fortuna esto lo vamos a dejar aquí esto no lo puedo utilizar aún y este dorado no lo puedo utilizar aún y es casi tan fuerte como el que yo tengo veis el mío está en 201 y este a los dos ataques los dos encantos del de la izquierda me dice que tiene más 2% de velocidad de ataque y con base 45 physical damage over 5 seconds vale y este el de la derecha pues está mucho mejor pero no lo puedo utilizar hasta 36 este me da 40 fire armor bueno luego vemos cual le vamos a poner pero todavía no todavía no vamos a buscar eso pero que bueno oye mira hay un arma que me sirve porque lo malo es que te den algo que no te sirve si vamos a meterlo por este lado luego tendría que ir por la izquierda hey pero aparte de que disparo fuerte también con los críticos me ayudan mira de un solo guamazo me lo reventé hey uy un nido fue de un nido que me salió el dorado no creo yo ni siquiera matando a un boss ni nada esto es bueno mira aquí tenemos la quest ahí tenemos una de las quests que tengo pendientes de hacer así que bueno vamos a enfrentarnos vamos a enfrentarnos espero que te guste dale like dale like si lo estás jugando dímelo waypoint a donde va este waypoint mmm a todos vale o sea que yo podría ir de hecho vamos a ir vamos a ir a dejar vamos a ir a dejar las cosas que tengo me equivoqué y ahora de salva rent es este o no estoy un poco perdido con eso si de salva rent vale entonces como es de salva rent vamos a hacer fear que es una de las ciudades vale vamos a guardar aquí el arma que no lo puedo utilizar todavía esto me buah esto está muy elevadísimo y vamos a guardarle las piedritas no las piedritas las voy a meter aquí vale vale y vamos a vender aquí a ver a ver que vende este de vez en cuando tiene cositas las botas mmm mejor que las mías estoy buscando las cosas extra que tiene pero la mía tiene más la mía tiene más vida más foco física la compramos vamos a comprarla y luego vemos uy no puedo no puedo porque me quita el arma la vendemos barata para ti no me sirvió el experimento bueno tengo que ver cómo funciona lo de transmutar lo de transmutar lo de transmutar a ver qué puedo obtener luego hay otro vendedor que vende cosas al azar que no están identificadas me parece raro pero aquí hay una roca espera no vale entonces vamos a ver por aquí arriba que hay ah aquí quiero ropa dorada y quiero encantarla también para eso no voy a gastar más dinero en botellitas que gaste mucho dinero en botellitas de vida y de maná entonces no gastaré tanto en eso pero ahorraré para encantar la armadura espera soy un poco fuerte ¿no? hey 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 espera que podemos subir este no lo estoy utilizando a ver este lo podemos subir next manacost 18 vamos a subirlo a mi me gusta como el la pantera serrestre con el suelo ahí hey aunque tiene esta mano ay me encierro ay me encierro ay me encierro ah y hay que partirlos mmm m m m que suena m m que es eso no se como mi gata tengo una gata que no hace miau ya está muy mayor ya se me no hace nada ajá m quiere decir que hay una m 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 que haya unido. Por aquí estaba la rata, ¿no? ¿Y arriba qué hay? Bueno, está bien hecho esto, más morrito así. ¿Qué es esto? Oh, tengo una nueva quest. Vamos a verla. O sea, ¿qué será aquí dentro, no? Mata a no sé quién. Pasadlo. Vale, aquí me lo está poniendo. Vale, ahí me lo está poniendo, que está lejos, lejos, lejos. Eso tiene pinta de ser largo, ¿eh? ¿El dinero cómo estamos, por cierto? 28. ¿Por qué malgaste dinero? ¿Son estos? Me ha enganchado, me ha enganchado. Y este personaje, lo bueno es que dispara de lejos. Y este portal, me llevará a un sitio pequeño, para una pequeña misión. Me imagino. Sí, parece que sí. Con un barco. Me está... Se lo curaron ellos, se lo trabajaron bien. A ver, ¿qué hay por aquí? Ah. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso que pilló? ¿Qué fue lo que pillé? Ay, me llamó mucho la atención. Unos pantaloncillos. Pero es que no los tengo yo. ¿Qué me pareció? ¿O será parte de la misión? No, no creo. Oye, no sé, me llamó la atención. Uy, perdón. Vamos a recargarnos de vida. Ah, no. ¿Só simplemente patas de canales? ¿Pero para qué sirve? No, no, no. Lo cargamos. Oh, está quedando sin mar. Creo que hay que eliminar a los amiguitos de él. Listo. Bueno, espero que me dé cosas buenas. Porque si no... Mapa del tesoro, imagínate tú. Mira, una pala. No, necesito palas. No, necesito palas. Necesito palas, ok. Necesito palas. Necesito palas. Vale. ¿Quién me da las palas? Otra palita, vamos. Nada. No tengo palas. ¿Qué es esto? Nada, no puedo usarlo. Esto para abajo. Necesito palas. Increíble. ¿Cuántas palas necesito? Oh. Ah. Ah, por Chase. Abrimos esta. Mira, me dieron otra. Oh, la perdí. Ese era el vendedor. Y la vendía por mil. Bueno, pues a veces aquí hay palas. Bueno, yo creo que es como... Te dan pocas posibilidades de elegir algo. He elegido el que me ha tocado y bueno, está ahí. No he tenido esa mala suerte que no me dieron nada dorado. A ver si esto da. No he tenido suficiente. No, no he tenido nada dorado. Una pala. Una pala. Vamos a elegir una del medio, a ver. Esta. Buah, qué mala suerte. Qué mala suerte. A ver si me sale otro bicho. Qué me dé... Qué me dé más palitas. Sin comprarlas. ¿Ah? Creo que me dieron seis. Espero no haberlas pagadas. Vamos a ver. A ver si es cierto. Buah. Con trampa. Pero mira todo lo que me dio. No tengo más. Era una. Buah. Pero mira todo lo que me dio. O sea... Es una lástima que no me dio... Buah. Me he llenado de... De negrillo. A ver. ¿Otra? No. Es una lástima que no me dio palas. Pero bueno, eso es lo que me dieron. No me dieron más nada. A ver esto aquí. Esto lo vendemos, vendemos. Esto lo guardamos. Guardamos. Y vendemos. Y nos vamos. Ya no hay más nada que hacer. Salimos de aquí. No más hasta qué nivel. Llegaremos en algún momento. Esta puerta creo que la puse yo. No estoy seguro. Ah, no. Mira. Mira cómo me llama. Bueno. Bueno. Creo que es un bastón. Creo. Lo guardado. ¿Qué es esto? Un... Uh. Es único. ¿Ves? Esto es un casco único. Y no lo puedo usar. No lo puedo utilizar. Ya me están empezando a salir cosas interesantes. Vamos a entrar aquí. Chicos, ya lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like. Coméntalo. Compártelo. Y a la próxima un poquito más. Pero tendré que... A ver. Para la... Para la... Para la miniatura. Bueno. Espero que te haya gustado. Así que nos vemos en el próximo vídeo. A ver qué nivel llego a ser. Cuídate. Chao. Chao. Chao.